en la sucursal pensando y buscando la manera de seguir interactuando ya sea con la ciudad y bueno, en este caso decidimos realizar una propuesta de hacer eventos en nuestra sucursal y como estuvo la presentación del carnaval y eso, bueno, buscamos algo relacionado y aprovechando también, ya que venimos con el envión, de hacer este evento para recibir la primavera el día sábado. ¿Mañana? Mañana, exactamente. ¿A qué hora es? Bueno, buen día primero para todos, buen día para la audiencia. Así como dice José, mañana 21 de septiembre Sensei va a estar recibiendo la primavera y como siempre estamos buscando algo para nuestros clientes, para los que no son clientes también, que pueden pasar a compartir. Mañana vamos a hacer un adelanto de lo que va a ser el carnaval 2020 con la comparsa Yassipora. Uy, qué lindo. Sí, la verdad que estamos muy contentos, vamos a sortear productos, vamos a recibir, ir a la gente, digamos, con un adelanto de lo que va a ser su demostración. Van a traer pasistas, van a traer seguramente algunos chicos de lo que es la batucada. Vamos a hacer un adelanto, ¿sí? Así que para poder verlo, para poder disfrutarlo, vamos a tener que esperar en la sucursal. A partir de las 5 de la tarde los quiero a todos con el mate, con los chicos, con todo para ir y disfrutar de esto. Además, no se olviden que todos los que van a entrar van a llenar un cuponcito y se van a poder llevar un producto. Un producto. Exactamente, vamos a sortear 3 o 4 productos seguramente, algo que se necesite, algo bien útil y que todos podamos estar contentos y recibir la primavera con este día hermoso que nos está haciendo. Un artículo que a diario siempre se lo está necesitando. Exactamente, pava eléctrica, exprimidor, tostador, algo de eso que necesitamos todos los días en casa, digamos. Sí, aparte de recibir la primavera te podés ir con un premio, así que a no perder la oportunidad. La idea es, como decía Lina, hacer una previa de lo que es el carnaval en nuestra ciudad y bueno, en este caso con la campeona queremos hacer esta apertura, digamos, de estos eventos que queremos seguir realizando en nuestra sucursal. Así que mañana vamos a estar palpitando un poquito el carnaval federal. Un anticipo. Un anticipo, exactamente. ¿Y dónde van a bailar? ¿Van a ir así recorriendo entre la gente o hay un lugar que ustedes les definieron? Chicos, acá las pasistas pueden moverse acá. Estamos armando justamente para que sea en el salón, que sea adentro. ¿Adentro en el salón? Exactamente, va a ser adentro por dos cosas. Primero, para que los clientes puedan ver porque justamente le vamos a armar una exhibición especial, ¿sí? Vamos a armar el salón, adaptar el salón para que la gente pueda entrar, pueda recorrer, pueda estar sentado y además seguramente le vamos a hacer un lugar especial para que se muestren las pasistas, para que podamos escuchar la batucada y para que podamos hacer el sorteo. Pero para, para, para. Y las heladeras y los lavarropas, todas las cosas que hay ahí, ¿qué van a hacer? A la noche van a estar trabajando los duendes. Qué laburito, ¿eh? Impresionante. La casa por la ventana del evento. Y bueno, pero la gente de Federación se lo merece porque nos sigue acompañando a pesar de, 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 como viene la, la, la mano siempre está presente, nos acompaña, aprovecha nuestras ofertas y, y bueno, nosotros como siempre decimos, de alguna manera u otra intentamos, este, darle algo, un poquito al menos con alguna situación, o sea, como, como esta, como esta oportunidad, digamos, con, eh, devolverle un poquito, retribuir algo de la confianza que nos dan a diario cuando nos eligen. Y la gente cuando hay ese cupón, ¿es para el mismo sorteo de la tarde? Sí, es de ese día y lo podemos dejar ya para el sorteo de almana, que se me está ocurriendo ahora, hablando con ustedes. Ajá. Y acuérdense que siempre lo contamos, que es el que se hace en todas las sucursales, los podemos dejar y los podemos enviar después, eso no hay problema. O sea, participan por dos sorteos. Exactamente, participan el de la tarde y el general, ¿sí? Lo que sí le pedimos es que nos acompañen, que vayan, que va a estar lindo, es un ratito, podemos hacer de todo, vemos los productos, nos podemos ganar un premio, nos anotamos para el sorteo de almana. Al próximo y encima disfrutamos de lo que va a ser nuestro carnaval federaense. Bueno. ¿Como hasta qué hora va a ir? Y hasta las ocho, siete y media. Depende. Eso va a ver cómo sale el día, pero calculamos que entre cinco y siete es la idea. Así que bueno, va a depender también. Bueno, siempre sorprendes con todo este tipo de eventos, siempre hay novedades, José. Esa es la idea, estamos siempre analizando la situación, comentándonos qué podemos hacer y bueno, la idea, como siempre digo, es tratar de que nuestros clientes estén contentos, satisfechos y devolverles un poquito de algo de lo que ellos nos acompañan habitualmente. Bueno, ¿qué más podemos agregar mañana? ¿Alguna promoción? Claro, es como siempre le decimos, la venta sigue abierta, o sea, va a haber evento, va a haber, pero la gente puede comprar. Igual nuestro vendedor José va a estar firme, así que las doce cuotas que le ofrecemos van a estar, el crédito personal va a estar, las promociones en efectivos van a estar. Así que no dejen de ir a consultar y a comprar igual, porque las puertas van a estar abiertas igual para la venta. Bueno, es que estás adentro del salón y estás observando todo lo que... Voy a imaginar, yo estoy por comprar una heladera, ¿no? Y la abro y mira qué linda que es adentro y pasa una pasista y así por ahí, me olvidé de la heladera, ¿no? Sí, me parece que distrae un poco. Y va a decir, atención, acá esto estaba mirando, ¿eh? No, no, la llamamos a las chicas para que te muestran... ¡Bailá el costado de la heladera! Mira, yo tengo chicos de vacaciones que mañana no están de vacaciones, mañana quieren estar, mañana tienen franco, mañana van a estar todos. No sé, todos quieren colaborar, nunca tuvieron tanta predisposición, la verdad que... Pero es algo re lindo, ¿no? Y lo del carnaval espectacular, la verdad que me encantó la idea, chicos. Continuando con la previa y la presentación del otro día, va a estar lindo, va a estar lindo. Así que los esperamos y bueno, a ver si te sobran un tamborín, te prestamos el ancho para grabar. No hay problema. Gracias chicos, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre. Mañana 5 de la tarde, Sensei, la gente de Yassiporá, encima los campeones, las campeonas, la comparsa multicampeona en las 5 de la tarde.